Si te gustan las emociones fuertes, seguro que el programa de hoy no te defrauda. Con cosas que tenemos en la cocina y algo del armario de las medicinas, vamos a conseguir explosiones. Aquí, en Muy Televisión. En este primer experimento explosivo, vamos a utilizar cosas muy simples. Un poco de bicarbonato, vinagre, unos 150 ml y 75 ml de agua caliente. Y lo primero que tenemos que preparar es el bicarbonato. Cogemos un pañuelo de papel y echamos tres cucharadas. Lo que vamos a hacer aquí es una pequeña bolsita para dejar bien dentro el bicarbonato. Y, por supuesto, nuestro pequeño container para el experimento. Una botella de plástico de agua. Metemos dentro la bolsita con el bicarbonato. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, con ayuda de un embudo, introducir el vinagre y el agua. Pero antes, el experimento es sencillo, pero peligroso. Y no me quiero quedar sin ojos. Nos ponemos unas gafas de protección. Y empezamos. ¿Qué es lo que ha sucedido? El bicarbonato ha reacinado con el ácido acético del vinagre, provocando la salida de dióxido de carbono. Al tener tapada la botella, el dióxido de carbono se ha ido acumulando en el interior y generando aún cada vez más presión. Ha llegado un momento en el que la presión ha sido tan elevada que el tapón ha salido disparado a más de 200 km por hora. ¿Qué te parece si seguimos con nuestros experimentos explosivos con gas a presión y ahora construimos un cohete? Para eso solo necesitamos un antiguo gote para carretes de fotografía con una buena tapa. Una pastilla de acal seltzer y, por supuesto, agua. Metemos la pastilla. Metemos un poquito de agua. Tapamos fuerza. Y todo con una pastilla con bicarbonato. Este simple cohete de propulsión gaseosa tiene una explicación bien sencilla. El bicarbonato de la pastilla de acal seltzer reacciona con el agua liberando dióxido de carbono. El dióxido de carbono empieza a acumularse en el interior hasta que la presión es tan alta que consigue que lance la tapa a una altura de por lo menos par de metros. Después de esto, seguro que no vuelves a ver el bicarbonato con los mismos ojos que antes. Pues nada, la próxima vez, más experimentos aquí, en Muy Televisión. ¡Gracias!